El río de Cañete esconde un lugar con sol, diversión y listo para recibirnos todo el año. Hoy nos vamos a Luna Buaná y estos son los 5 pasos que tienes que seguir para disfrutar de la diversión y tranquilidad de este baile. Equipo, cámara, estamos listos. Paso 1, cómo llegar. Róbale medio día el viernes, ten el carro listo y sal a la 1 de la tarde. Luna Buaná, allá vamos. Paso Cerro Azul en el kilómetro 131 y toma el desvío hacia Cañete. Detente en el mejor Taku Taku de la zona, el piloto, y disfruta de un gran almuerzo. Con esto tendrás la energía necesaria para continuar manejando una hora hasta Luna Buaná. Es hora de seguir. Paso 2, dónde quedarse. Busca una opción amigable con el medio ambiente, que te conecte con la naturaleza y te permita descansar. En Catapaya, el último distrito de Luna Buaná, está la confianza. Cabañas ecológicas construidas dentro de un antiguo viñedo. Su lema es, aquí no se atienden clientes, se atienden amigos. En las noches aprovecha para comer delicioso y probar los macerados de piso. Y en el día, vence el calor en la piscina con un riquísimo ceviche de trucha. Paso 3, qué hacer. Luna Buaná y su deporte de aventura. Canotaje y canopis. La diversión en Luna Buaná empieza con el canotaje. No tengas miedo y trépate al bote. Solo tienes que seguir las instrucciones de guía y estar preparado para mojarte. ¡Oh, no! Si quieres volar sobre el río, entonces súbete al canot. La dosis de adrenalina no está completa sin el canot. La vista del río mientras lo cruzas por el aire es increíble. La vista de arriba es otra cosa. Visita la bodega La Reina de Luna Buaná en la Plaza de Catapay, donde podrás probar sus vinos y piscos artesanales. La Reina de Luna Buaná. Si están pisando uvas, únete. Es parte de los viajes experimentar las tradiciones del lugar. Buena uva, buen pisco. Paso 4, qué comer. Al lado del puente colgante está el esco, el rey de las truchas de Luna Buaná. Los camarones son la especialidad de Luna Buaná, pero si están en veda, la trucha es la primera opción. Al lado del puente de Catapaya se encuentran Lester y las mejores truchas de la zona. Deliciosas. Paso 5, qué te llevas. Luna Buaná está lleno de sorpresas. Desde adrenalina hasta tranquilidad. Desde una trucha frente al río hasta una cata de macerados de piso. Y lo mejor es que solo necesitas dos días para disfrutarlo. Comparte este video, convence a tus amigos y recorran el piso. ¡Suscríbete al canal!